¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos en directo de nuevo Creo que se me escucha Esperemos que sí, si no estaré otra vez muteado como la última vez pero espero que se escuche Así que nada, bueno, hoy hemos empezado de forma rápida, no he dejado ni siquiera la intro, con lo que, bueno acabo de empezar el directo hace 10 segundos Nada, vamos a hacer hoy un brazo de Thor ¿Vale? Para los que estéis viendo también en diferido esto, vamos a hacer un brazo de Thor que he cogido un par de referencias muy rápidas ¿Vale? Pero básicamente voy a hacer un brazo y le voy a poner un martillo ¿Vale? O sea que va a ser como un sketch de un brazo con un martillo ¿Vale? No estáis viendo pero estoy cargando una imagen aquí Ahora os pongo música también, que espero que sea sin copyright, que es que no me gusta nada de esto del copyright Bueno, no sé, he cogido una foto, un martillo ¿Vale? Y voy a poner un esto Vale, pues pues nada, pues Ah, sí, espera, que tengo que cargar Tengo que cargar Voy a hacer el brazo Un momento, no sé ni lo que estoy haciendo Vale, esto Esto es un poco la base de la mujer que hicimos el otro día La voy a insertar aquí Eso es Y el brazo, por ejemplo, empezamos con esto Aquí Así, va a salir como como si saliese de aquí ¿No? De De la base ¿Vale? Es un poco la idea Muy bien, pues ya con esto listo A ver, vamos a encender la tableta Un segundito Vale, perfecto Pues nada, vamos a empezar ¿Vale? Voy a poner la música de fondo Así puedo trabajar tranquilamente Espero que no salte el copyright y tenga problemas Pero bueno Espero que se escuche bien Vale Un poquito Espero que Es que como no puedo escuchar Pues Vale, espero que esté a buen volumen Así que vamos a currar Jesús, tío ¿Qué tal estás? ¿Qué tal andas? ¿Todo bien por ahí? Si andas por disco la visa, eh Si, tío Si, tío Tenemos que echar Tenemos que hablar un poquillo, tío Que llevo ya más tiempo desconectado que de todo Si, 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 si Seguramente Seguramente esté Seguramente esté Echarla un poquillo, tío ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? ¿Vale de currillo y todo? Qué bueno, tío, qué bueno Sí, sí, claro, pues Luego te aviso, lo que pasa es que yo como un poco tarde O sea, la hora de comer Que tengo es un poco tardía Siempre trato de acabar todo Un poco por la mañana, o sea Lo más importante y así me queda Me queda eso Luego una tarde un poquito más tranquila Pero te aviso, te aviso Chum, 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 chum Chuuu Sí, tío Sí, tío Tenemos que charlar un poquito Madre mía Sí, yo llevo, o sea Verano de estrés por completo O sea De verdad Verano estresado por completo Tengo ganas de que Bueno, ya ha empezado el frío El frío ya ha empezado, así que Ya el verano casi se está terminando Pero ha empezado muy de golpe el frío, eh, macho Tengo que hacer una toxins A ver si esto lo hago Ah, sí, dice bien ¡Gracias! 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 Y comparto una cosa propiado ¡Vale! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Guai, guai! ¡A ver, a ver, a ver...! ¡Tira, tira! ¡Has hecho un vistazo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! no 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 tranqui tranqui ahí va guapisimo tío guapisimo tío como mola tío joder tienes buen ritmo tío muy buen ritmo tío si señor muy bien tío pues joder muy guay con ganas de charlar un poco contigo ganas de charlar un poco contigo a ver a ver que es de eso si perfecto tío joder con ganas de de ver a ver que te traes entre manos sí señor muy guapo eh muy guapo te has hecho un crack tío madre mía impresionado me hallo tío jajaja Sí, tío, sí. Joder, pues genial, tío. Me alegro un montón. Me alegro un huevo, tío. Qué pasada. Qué pasada, tío. Oh, qué bueno, tío. Qué guay. Ah, bien, bien, bien. Joder, pues está muy bien, eh, para las características que me pones, eh. Está muy guapo para las características que me pones, eh. Muy, muy guay, tío. Muy guay. Me gusta un montón, tío. Ya hablaré largo y tendido. Bueno, hoy en día, hoy en día no creo, eh. Hace unos años igual sí, pero hoy en día no creo, eh. No, no creo que te tengas que preocupar por eso, eh. No, tranquilo, hombre. Tranquilo. No, lo que más estoy pensando yo es en no decir nada, ningún detalle. Por eso, por eso me cuesta hablar. Digo, no digas X cosa. Entonces, por eso hablo aquí como si fuera casi código morse, ¿sabes? Pero muy guay, muy guay, tío. Me alegro un montón, eh. Me alegro un montón. No sé. Joder, es que estoy... Tengo un problema y es que cambié la interfaz un poco y ahora no me encuentro yo conmigo mismo. O sea, eso me pasa cuando cambio la interfaz. Metí unos cuantos botones más y ahora no me encuentro yo. O no habría guardado la interfaz porque es que no lo encuentro. Qué raro. Es que no encuentro los botones que puse en la interfaz. No habría guardado. ¿En serio que no he guardado? ¿En serio que no he guardado? No. Me parece que no guarden los cambios. Iker, ¿qué tal estás? Ah. Nada, estoy con un colega, con Jesús. Eh, Sergio, muy buenas. Joder, estaba hablando por Discord. Me estaba escribiendo por Discord. Por eso, no penséis que estoy como medio loco aquí hablando solo. Vale, estaba hablando por Discord. Me estaba poniendo un chat por Discord y le estaba contestando, ¿vale? Muy buenas a los dos. ¿Qué tal estáis? ¿Tú, Sergio, andas por Discord también o cómo? ¿O qué? Porque ya sabes, eh. Cualquier día de estos, tío, dime y... Y eso. Y charlamos un poco. Igual te da esto de... Es verdad, es verdad, es verdad. Me hacía lo interesante. Hacía como que hablaba con alguien, es verdad. Es verdad. Pero de aquí adelante voy a hablar con famosos, ¿no? No sé, o sea... Con Grasetti en castellano, por ejemplo, ¿no? O sea... ¿Qué tal, Rafael? Si quieres te enseño un poco de escultura, ¿eh? No sé. No me lo tienes que agradecer, no me lo tienes que agradecer. Nada, es un placer, es un placer. Tranquilo. Todo bien. Vale. No sé ni qué cojones estoy haciendo. Es un momento, eh. Perdonadme, es que estoy... Estoy súper despistado. Vamos a torcer esto. La palma... Sí, es que está torcidísimo. Es que está torcidísimo. Madre mía. Madre mía, está torcido. Madre mía. Joder, pues a tope, tío. Oye, si estás por ahí... Eso, ¿eh? Te he hecho una llamada, si quieres. Si estás... Si andas libre por ahí. Yo encantado aquí de... Mola este... Esta lista de reproducción, ¿eh? Se supone que es libre de copyright. Se supone. Si es libre de copyright, ya sabéis que lo voy a poner de aquí adelante en los directos. Wow, ¿qué tal estás? Muy buenas. Es que no sé cómo hacer el brazo realmente, o sea... No sé si cogerlo así recto, pero la mano así, o sea... O hacerlo así como que está... Como que está cerrado. No sé cómo... Cómo hacer... Cómo sería lo más... Cómo levantaría el martillo Thor. O sea, así, ¿no? O sea, recto, ¿no? Igual. Igual recto levantaría. Sí, igual recto, sí. Sí, como levantando el martillo recto. Sí, sí, sí. Yo creo que es lo mejor, ¿eh? Apuntando para arriba harías. O sea... Es que yo haría... Bueno, no lo estáis viendo. Estoy girando la muñeca aquí, pero... Yo haría... No sé. Es que también he visto como levantar así, como recto. O sea, recto me refiero a que horizontal el martillo, ¿sabes? Como si levantases el puño simplemente, ¿sabes? También me suena verlo. Pero para arriba es como más dinámico, ¿no? O sea, es como... No, para arriba es como atrayendo el rayo, ¿no? Cuando atrae al rayo, ¿no? O sea, ahora tengo dudas como suele levantar normalmente todo el martillo. Es que me suena... Estoy hablando de memoria, pero me suena que lo levanta así como horizontal. No así, sino horizontal. Me suena, ¿eh? Es que, claro, es que... Esto me pasa por hacer sketches como así a lo loco. Ahora me vienen estas dudas. Pero bueno. No ha pasado. No ha pasado nada. Abuelito, ¿qué tal estás? Muy buenas. Muy bien. Pues vamos a ponerlo más recto. Vamos a hacerlo más recto y... Lo hacemos así como levantando más recto. Y, por ejemplo, lo hacemos girado un poco. Así como cogiendo el rayo. Así como cogiendo el rayo igual. Esta guitarra suena muy AC-DC, ¿eh? ¡Au! Apuntando para arriba, sí. Vale. Invoca el rayo. Ah, vale, sí. Cuando invoca el rayo, sí, eso es. Tor lo suele levantar como si diera un puñetazo al cielo. Más que apuntar con... Sí, eso es. O sea, sí, eso es. Tor lo levanta así, pero cuando invoca, digamos, el rayo ese, lo hace así, ¿no? O sea, levantándolo, ¿no? Efectivamente, lo lógico sería que funcione como un pararaio. Claro, es verdad. Sí, sí. Lo lógico sería que... Sí, lo levanta mínimamente, sí. O sea, es bastante horizontal, pero lo levanta mínimo, sí. Pero es verdad que el metal debería estar en la parte superior como para atraer el rayo. Claro. No el cuero. Bueno, realmente, no importa. Si el cuero está arriba, donde se acercaría sería al cuero o al metal. O sea, el rayo se siente atraído por el metal o simplemente por el objeto que más cerca está. Es que ahora me tiene ahí dudando. Me tiene, me tiene dubitativo. Iría a la punta, que es donde está la magia. El rayo se siente atraído por lo que quiere. Es asexual. Muy bien. Sí, pero buena coña. Yo creo que se siente, sí, atraído por básicamente un poco lo que le da la gana, sí. Me da mi time. Le hacemos a Thor el tocho. El tocho. Ahí, fuerte, fuerte. Ahí, volumen de brazos de dios vikingo. Un bíceps prominente. Antebrazos hercúleos. Dios, cómo me gusta esta lista de reproducción, ¿eh? Mola un huevo, tío. Día, apunto que es donde está la magia también, claro. Venas a muerte. A tope de venas. Ay, Dios. Dios. A tope de venas. Día, apunto que nos ¿Linquear por algún sitio que viene bien? ¿Linquear el qué? ¿Linquear el... ¡Ah, la playlist! Sí, bueno, he puesto... Básicamente he puesto... Música rock sin copyright a YouTube. Y el primero que ha salido, el mejor rock instrumental sin copyright. Dos horas. Uno. Había estado escuchando esta, además esta canción había estado escuchando, ¿eh? Lo pongo por aquí. No sé si está sin copyright, ¿eh? No está confirmado. Pero bueno, por lo menos probaré esta vez. Y si no me salta copyright, pues... Para la siguiente ya sé cuál usar. Música... Nada, tío. A tope, tío. Música... Música... Gracias por ver el video. 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 ¡Muy buenas! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Eh, es verdad! Es verdad, un portalápiz. Sí, esa es una de las ideas que tuve hace muchos años. Lo que pasa que al final no lo iba a... No materialicé. Pero sí que quiero hacer ahora... Bueno, dentro de un poco voy a hacer unos cuantos portalápices más sencillitos. No tan esto. Porque claro, para coger un lápiz con la mano de Thor... O sea, el brazo tiene que ser enorme, ¿sabes? O sea, tiene que ser muy grande, pero... ¡Ay! Vale, gracias. Es que he visto muchos videos tuyos ya, pero creo que ese justo no. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Si no, ya lo buscaré y te paso. Bueno, está en la playlist seguro, ¿eh? O sea, eso seguro. Flipante el Mad... ¡Joder! Ya te digo. Mira, es que Maderman, tío, le daría un abrazo, tío. O sea, todo lo que le pasó este fin de semana, macho... ¡Buah! Es que, de verdad, ¿eh? O sea... Hay gente con mala suerte y... Pero es que... ¿Sabes lo jodido? De Maderman, que es que... Le vi en 2.12... Y no desentonaba nada, o sea, me refiero. Me parecía flipante. Lo que sí le vi, y yo creo que fue fruto de los mareos y de... Bueno, ya sabéis, que se desmayó y todas esas movidas. Le vi muy apagado, ¿no? De caras. Estaba muy cansado. Estaba muy... Eso sí que le vi. Pero si hubiera salido con un poco de energía, así como... Yo creo que por cuerpo... A ver, se veía un pelín, un poquito más pequeño que los demás. Un pelín. Pero es que tampoco... Es que yo... Para tener 14, 16 kilos más los demás... Yo, la verdad, no sé dónde están los 14, 16 kilos, ¿eh? O sea, para los demás me refiero. O sea, porque... No sé. Le veía espectacular. O sea, espectacular. Flipante. 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 No soy muy alto, está súper lleno Sí, eso es Sí, totalmente Pero tiene formas muy redondeadas Es bonito de ver Tiene un cuerpo muy estético Y eso es genético Eso es totalmente genético Como las formas de los músculos No vas a conseguir una forma de un músculo Si no tienes así por genética Entonces, pues bueno El genética la tiene Ahora simplemente es pues eso Que le salgan bien las cosas Pero la genética está ¿Viste a Jorge Gavet? Sí, en Estados Unidos sí Ya lo he visto Un fisicazo increíble Fisicazo increíble O sea Quedó séptimo también me parece Pero bueno Fisicazo increíble La verdad Para mí A nivel español Yo creo En Classic Es el físico más estético Que hay Sobre todo Tren superior El tren superior Es súper estético Tiene muy estético El tren superior Bueno, esto son Esta lista de reproducción Se supone que sin copyright Pero esto es una canción Esta base que están tocando ahora Es de una canción ¡Vamos! 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 A ver qué podéis por aquí No sé casi nada De competiciones de culturismo ¿Cómo se valoran los competidores Tamaño neto Bueno, a ver Hay valoraciones objetivas Como el Digamos Lo definido que estás La calidad muscular que tienes El tamaño La simetría Bueno, hay varios factores O sea Por ejemplo Por ponerte un ejemplo muy Muy claro Si tú te fijas En los abdominales De competidores Hay gente que tiene Muy simétricos los abdominales Y otros que tienen Como descolocados O tienen igual Una distensión abdominal O algunos pueden hacer Vacíos abdominales Depende de Bueno Lo de vacío abdominal No es por la forma Pero Pero sí que es una técnica Que no todos pueden hacer ¿No? Entonces Son cosas como objetivas Que puedes medir Luego, claro Luego Una vez que ya mides Esas cosas objetivas Hay muchos que están Digamos En un rango muy parecido O sea Muy similar Entonces Ahí entra mucho La subjetividad Y las formas Que te gusten más Y tal ¿No? O lo que se lleve ahora ¿No? Entonces Bueno Eso ya es un poco Por modas El culturismo De antes Digamos De la edad de oro Que se dice Era mucho más estético Era más pequeño Digamos Con formas más Tratando de De marcar la silueta Del competidor ¿No? Luego los 90 Fueron mucho más Hinchados Era como Lo que se valoraba Es que estuvieses A reventar O sea A reventar ¿No? Y ahora Está un poco más Digamos Es una cosa Intermedia Entre los dos Aunque yo creo Que se está Tendiendo A ir un poco Hacia los 70 80 Se está tendiendo Un poco Hacia allá Otra vez Vuelta un poco A lo estético ¿No? Entonces Se deja un poco El tamaño Detrás O sea Atrás Para buscar Un poco más Pienso yo Estoy No sé Qué pasa Con la cabeza De los jueces Pero yo creo Que por lo que veo En los competidores Y tal Se está buscando Más un poco La estética Por eso Hay un campeonato Que es el Classic El Digamos Está El Open Que el Open Es Los bichos ¿Sabes? Los gigantes El 212 Es los gigantes Pero hasta 212 libras Y luego está El Classic También Que Classic Es básicamente Que busca un poco Esas Busca encontrar Esas formas Clásicas De la edad de oro ¿No? Un poco Pues más pequeños Con más Más Pues cintura estrecha Vacíos abdominales Dorsal muy ancho Pues esas cosillas ¿No? Entonces Bueno Va evolucionando ¿No? Pero hay unos criterios Básicos Por ejemplo Si no estás muy definido Si todavía tienes un poco de grasa O no tienes calidad muscular Eso se ve enseguida Ojo ¿No? Entonces Eso es una cosa muy objetiva Pero después Las formas que tengas Eso ya es Eso ya es un Totalmente subjetivo ¿No? Para mí Por ejemplo Si que le faltaba Un pelín de tamaño Por ejemplo Y sobre todo Un poco de intensidad Como digo Madelman estaba muy cansado Se notaba muy cansado Pero En cuanto a formas Yo creo que Tenía que haber estado Más adelante que el séptimo En mi opinión Pero bueno Se le veía un poco Igual también Al verse un poco cansado Y tal No transmitía tanta fuerza Igual eso también Le perjudicó Pero bueno Para mí debería estar Un poquito más adelante Madelman De lo que Esto Estuvo en 2-12 Tiene un torso Que flipa Es un pecho súper amplio ¿El cuál? Espera Un torso ¿Quién? Ah vale Jorge Tablet Sí Es que No he enlazado Conceptos Sí Jorge Tablet Sí Sí A mí me encanta O sea La espalda también Que tiene Tiene una pose ¿Vale? Que levanta los brazos Y tal De espalda Que tiene súper definido Todo O sea Impresionante Impresionante Se valora una mezcla Estética Tamaño muscular Y condición física De bajo Porcentaje de grasa Sí Eso es Sí Para mí Dentro de unos años El El campeonato Que más se va a ver No digo que sea el más importante Pero el que más La gente más va a ver Va a ser el Classic Yo creo Que el Classic Es el más estético ¿Sabes? Que tú lo ves Y dices Joder Qué cuerpazo Más estético ¿No? Los otros son Para los que les gusta Eso Meter Más a magra Ahí Pero así Acidos Vamos Sin límite ¿No? Pero el Classic Es eso Buscar un poco El tamaño La definición Con una estética Bien Tal Entonces Es el que A ojos de la mayoría De gente Yo creo que es el que más llama ¿No? Y saber Sí El saber posar Es muy importante Es una cosa Es una cosa que Vamos Yo que Los veo en el escenario Y a falta de diferencias Los veo todos prácticamente igual Sí Sí Es que A ver Son muy Hay un nivel Ya cuando llegas a un nivel No es tanto la diferencia Sino un poco lo que te hace diferente ¿No? Igual Las formas Por ejemplo A mí lo que me gusta de Maderman Es que es muy redondo O sea Todos los músculos Parece una escultura griega O sea Es muy Muy redondito Todos los músculos Son súper voluminosos Redonditos ¿Sabes? Y a mí eso Es una cosa que Bueno, es genético Pero es una cosa que me encanta O sea Me encanta de De su cuerpo Está súper puesto en cultivismo Eres súper amante Qué buena, tío 100% Classic Es la mejor categoría A mí estéticamente Me gusta mucho la Classic Y es para mí la mejor Pero La Open Ostras Los bichos que hay ahí También me mola mucho O sea Ahí Me mola mucho Sí, es que El culturismo Buah Llevo muchos Muchos años Siguiendolo ¿No? O sea Desde pequeñito Desde que leía ahí Pues Las revistas de culturismo Y todas estas movidas Y Eso me hizo meterme en el gimnasio Y todas las movidas esas ¿No? Al final Para mí es la hostia El culturismo es la hostia Lo que pasa es que hasta ahora Se ha desnostado mucho El O sea Se le ha hecho de menos ¿No? Al culturismo Es como esos drogatas No sé qué Y realmente no se valora El esfuerzo que hay detrás ¿No? Hay muchos deportes de élite Que no requieren de tanto esfuerzo Como requiere el culturismo O sea Y no quiero mencionar Pero Bueno Hay No sé Hay deportes de élite Hay deportes de élite Que joder Dices Pero Ese es tu entrenamiento ¿Sabes? O sea Bueno 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 A ver Una cosa es el entrenamiento de élite Que Digamos Les ponen Y otra cosa es Luego la profesionalidad Del Digamos Del profesional ¿No? Que hay gente que Igual Yo que se entrena Una hora al día Y luego Un profesional En concreto Dice No Yo voy a entrenar más Y se pasa 8 o 9 horas ¿Eh? Por supuesto O sea Al final Se notan mucho Las horas de entrenamiento Con todo O sea ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Muy buenas Apenas Para aprovechar El tiempo en el aeropuerto Joder ¿A dónde vas? ¿De vacaciones? Madre mía Qué guapo tío A disfrutarlo tío A disfrutarlo El aeropuerto Es lo que más jode ¿No? Pero Pero luego ya A disfrutar Del viaje Open está genial Pero la época De open Es la de Ronnie Sí Aunque hoy en día Girantes como Nick Walker Sí Totalmente Totalmente Es que El Pusieron el listón Muy alto O sea Es que Eran muy grandes O sea Y eso no creo Que se vuelva A ver También te digo Que Creo que No se va a volver A ver Porque Los atletas Ya no sacrificarían Tanto Para competir O sea Me refiero Antes era como Sacrificabas Toda tu vida Para Para competir ¿No? Y ahora Es más Llevar una vida O sea Me refiero A ver No digo que no entrenen Digo que Antes Básicamente No tenías vida Era una No tenías vida Literalmente Y ahora Por lo menos Pues Es Hay otro estilo De vida ¿No? Entonces Creo que Nunca se van a conseguir Los tamaños de antes Porque tampoco El estilo de vida Ya no No es el mismo ¿No? Voy a dejar un poco La música Porque No sé si Me estáis Escuchando bien O Así Eso es Ya de regreso Ah Estás de regreso A casa Joder Pues eso ya es Es más putada Ahora es donde te da pereza Supongo Pero bueno Si has pasado unas buenas vacaciones Pues me alegro mucho Dale lo que hayas pasado ahí Unas vacaciones A gusto Tío ¡Suscríbete al canal! 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 Es que esta base rítmica También es conocida O sea, me refiero Que lo han hecho sin copyright y tal Lo habrán grabado como pista aparte o lo que sea Pero son canciones conocidas estos riffs ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora os leo el chate, que estoy aquí colocando el dedo meñique. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas, ¿qué tal estás, Shukito? Muy buenas. Pues aquí andamos, esculpiendo un poquito. Dándole un poquito caña a esto. Acabaron mucho en mirar a Ronnie hoy en día. Joder, sí. Bueno, el otro día estaba Ronnie Coleman en el Arlong. Bueno, en el este, en el campeonato. Y salió ahí en muletas y tal. Pero joder, da lástima, eh. Da mucha lástima ver a un grande así, eh. O sea, evidentemente pues joder, se ha destrozado el cuerpo. Pues haciendo pesas a ese nivel, ¿no? Porque es que Ronnie Coleman es un pasado. O sea, ese tío, vamos, hacía pesas, pero vamos, con más kilos que yo que sé qué. O sea, normal que pues al final se resienta el cuerpo, ¿no? Es normal al final. Además, como muchos otros deportes, la carrera profesional es más bien corta. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, cada vez está siendo más larga porque, digamos que, eh, se cuidan cada vez mejor. Por ejemplo, podemos ver casos como Pederer, 41 años. Alonso, 41 años. Bueno, muchos competidores del culturismo andan con 40 y pico también, ¿no? Bueno, y en el fútbol también podemos, Joaquín, el del Betis, también tiene 41, me parece. O sea, antes a partir de los 30 era ya un viejo, ¿sabes? O sea, entonces depende mucho del que, pues eso, pueda seguir y continuar o no, ¿no? O sea, antes a partir de los 30. O sea, antes a partir de los 30. O sea, antes a partir de los 30. Eh... Sacrificar tanto en tu vida para arriesgarte a ser un número 4, un número 5 compitiendo. Ya, ya, pero también Si no arriesgas tanto, nunca podrás ser Un número uno, ¿no? Bueno, a ver, nunca no Porque hay gente muy privilegiada genéticamente, ¿no? Pero normalmente para ser el mejor Tienes que arriesgar tanto, ¿no? Lo que pasa es que Para uno que sale el mejor, pues salen Doscientos que se quedan por el camino, ¿no? O sea, es lo malo, ¿no? Al final de todo esto Las diferencias son pequeñas y más bien genéticas, ¿no? Si no tienes su parte ya puedes matarte No, a ver, esto, eh, la genética Es crucial, o sea, me refiero Si, por ejemplo, tienes una estructura ósea Eh, que Que te da unas proporciones Que no son idóneas, por ejemplo, caderas anchas Cintura ancha Eh, hombros Estrechos Cosas de esas, ya Ya tienes un primer paso Muy jodido para el culturismo O sea, ya solamente por genética, ¿sabes? Luego, la capacidad que tienes De ganar masa muscular, eso, por supuesto Es esencial, ¿no? Y luego, a partir de ahí Eh, las formas Que te ha dado la genética, digamos Las formas Y luego ya es trabajo Pero si esos tres condicionantes, digamos Sobre todo, los dos primeros Si no, no, no eres un, digamos Alguien predispuesto a eso A que tengas una buena estructura Y un Una, eh, ganancia de masa muscular Muy bestia Eh, olvídate O sea, por mucho que quieras Por mucho que quieras No, no vas a hacer nada O sea, vas a fracasar Hay gente que suple la falta de genética Con un tamaño espectacular O poses muy, muy impulidas Sí, sí Pero bueno Pero esa gente No es que tenga mala genética O sea, me refiero La gente que está ahí Eh, son pros Son gente que genéticamente Son brutales O sea, otra cosa es que Dentro de genéticamente brutales Hay gente todavía mucho mejor O tal Pero, pero Los pros Los que son ya pro Eh, esa gente Claramente tiene una predisposición genética A, a, muy buena, ¿no? Otra cosa es que Igual no son los mejores Pero sí que tienen muy buena, ¿no? Entonces, eh Están la gente que no tiene predisposición genética De nada Absolutamente nada Están los normales O sea, los que, bueno Pues tienen una genética normal Luego están los buenos, digamos Que ahí estarían todos pros Y luego están los, los, los dioses, ¿no? Los, que tienen ya Es, es espectacular, ¿no? O sea, eso ya es Pero si no tienes buena Es, eh Hombre, culturismo Todo el mundo puede participar O sea, puedes tener Puedes estar muy rajado, por ejemplo Muy, muy definido Pero Pero igual no tener tanto tamaño Pero suplir, digamos La cadencia de tamaño Con, con todo Eh, estar todo rajado, ¿no? Pero, buf Eh, al final Siempre vas a ir un poco, bueno Irás por campeonatos regionales Pues Haciendo lo que puedes y tal Y disfrutándolo Pero, pero Tienes que saber que no vas a poder conseguir Nada Grande, digamos, ¿no? O sea También hay jugadores de baloncesto Que no miden dos metros Pero como dices Tiene que... Sí, eso es Sí Lo que pasa que Aquí se mide la estética Entonces, en el baloncesto Eh, que no tengas dos metros Hace que no puedas hacer un mate Pero si tiras triples Marcas igual, ¿no? Entonces Eh, lo malo de esto Es que Es visual Y Y Y es eso O sea Solamente es lo que entra por los ojos ¿No? Entonces Si tú no tienes predisposición A ganar masa muscular Volumen Vas a ver de repente Un tío que Tiene un volumen mucho menor Que los demás, ¿no? Entonces Eh, lo malo es que es visual Es, es Es lo malo Al final el culturismo es clásico Por ejemplo Es una ilusión óptica Donde los culturistas Mostrar puntos fuertes Y ocultar máximos Sus defectos O partes Sí, sí Sí, sí, sí Podría Podría decirse así O sea, sí, sí Al final Simplemente es una limitación Eh Es una limitación de peso Clásico Y tienes que conseguir Las mejores formas Y tapar tus Tus Digamos Tus carencias Eh Con esa limitación, ¿no? Pero el Lo bueno Lo bueno en esta modalidad Es que Eh Si por ejemplo Tus piernas no son muy grandes Como todo el cuerpo Tampoco es gigante O sea, me refiero Son grandes Pero no gigantes Tampoco descompensa tanto, ¿sabes? Pero si tú vas a un Open, por ejemplo Y tus gemelos son una mierda ¿Sabes? Imagínate que tienes gemelos Súper pequeñitos, pequeñitos De repente se va a ver Un torso enorme O sea, pero Pero Una bestia Y de repente Se te van a dar unas paticas de pollo ¿Sabes? Que increíbles, ¿no? Entonces El clásico Lo bueno que tiene Es que los defectos No se ven tanto Y Y puedes eso Puedes dedicar un poco De peso Pues a ciertas partes Que tengas descompensadas, ¿no? Entonces, bueno Tiene Tiene sus ventajas El classic Lo que pasa que en el Open Bueno Vas con todo O sea, vas con todo Y si te falla algo Estás jodido Estás jodido Estás un poco jodido Sí, en su día Compité en el Open Cuádriceps enormes Y gemelos en danidos Sí, totalmente Totalmente Y eso es Eso es completamente genético, tío Es completamente genético Bueno, a ver Cuando digo completamente genético Asumo, hablo de gente Que entrena Siete horas al día Todos sus músculos O sea, me refiero La gente que va normalmente al gimnasio De los gemelos Se olvida O sea, me refiero Hacen pecho Hacen espalda Las piernas Siempre se dan un poco de vagancia Y los gemelos ya es lo último Que entrenas así En plan Cuatro series Al final de tu entrenamiento Y ya con el móvil Y con no sé qué O sea Entonces A nivel normal De usuario normal Del culturismo Los gemelos No se entrenan Ni hostias O sea Por eso no crecen tampoco Pero aparte de eso Aparte de eso La genética Pues es Es un gran factor Yo por ejemplo Yo siempre He entrenado un montón de horas Y mi Tren superior Es una puta mierda O sea, me refiero He entrenado como un puto cosaco En el tren superior En cambio En los últimos ocho años He estado lesionado de la pierna ¿Vale? No he entrenado Nada, casi nada de pierna Y en cambio Tengo más volumen Que en el tren superior O sea Bueno, ahora no Ahora ya sabéis Que estoy recuperándome De la lesión Pero Cuando entrenaba fuerte Las piernas No entrenaba Porque estaba Jodido de la rodilla Y tenía más volumen En las piernas Y en el gemelo Que en el tronco superior Que estaba todos los putos días Entrenando Entonces Es muy La genética Es así O sea Yo iba a entrenar Y me venían unos tipos así De estos cuadrados Y me decían Hostia Lo que daría por tener Tus gemelos Y tus cuadriceps Y yo digo ¿Qué me estás contando? ¿Sabes? O sea Te lo cambio ¿Sabes? Por tu tren superior O sea Gente que está tochísima ¿Sabes? Y te decía Y Es que es genético O sea Entonces bueno ¿Qué se le va a hacer? O sea Vienes como vienes Y bueno Pues bueno Yo mis gemelos Y mis brazos Son de bebé Son mis puntos flaquísimos Ya Es que Bueno A ver Siempre se puede mejorar Un poco Por supuesto Pero Se nota mucho Donde están tus puntos Flacos Y tus puntos buenos O sea Los fuertes Es eso Da mucha rabia Da mucha rabia Porque el esfuerzo No es proporcional Al resultado ¿No? Sino que vienes Con un Con una predisposición Ya De cero ¿No? Y es una putada Pero bueno Oye Así es la vida ¿No? O sea A veces Hay gente Por ejemplo Que estudia El día anterior Y aprueba con un 8 Y hay gente Que igual se pasa un mes Estudiando Y no consigue un 5 ¿No? Pues es un poco lo mismo También O sea La predisposición También a retener Información Y todas esas cosas O sea Al final es Es como naces Como eres Y bueno Mis puntos fuertes Son dormir Porque físicamente No hay Bueno Sergio Ríete Ríete Pero Es que yo no consigo Ni dormir Tengo insomnio Y es una de las mayores Putadas que puede Sufrir alguien Yo creo Yo he pasado un poco Por dolores de pierna Lesiones No se que Bla 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 Y creo Bueno Espérate Espérate Hay dos cosas Peores O que están muy similares A no poder dormir La primera es Dolor en el ojo No se si alguien Ha tenido dolor en el ojo Pero si tenéis algún día Dolor en el ojo Vais a sufrir Como unos condenados Porque No podéis pestañear Porque os duele No podéis dejar abierto Porque se os seca Y os duele No podéis Rascaros el 8 El 8 El 8 El ojo Porque os duele Y os pasáis todo el día Como que queréis Tiraros por la ventana Básicamente Y luego lo otro Que iba a decir Eh Ah si No poder cerrar la boca Antes de ponerme El aparato del año pasado Ya sabéis Bueno Hace dos años Eh No podía cerrar la boca O sea Los dientes me impedían Cerrar la boca Y parece una tontería O sea Me refiero Diréis Vaya puta mierda Pero Os digo de verdad Que es Horroroso No poder cerrar la boca O sea Es horroroso El poder Masticar ¿Sabes? Horroroso Es No sé Es de las cosas Que jamás te planteas Que te puede ocurrir Y cuando te ocurre Te cagas en todo O sea Es increíble Increíble Meterte a la cama Yo que sé A las 12 Es que mira No me ha pasado veces Ni nada ¿Vale? Meterme A la cama Pues yo que sé Con mi pareja Por ejemplo A las 12 Estar despierto A la noche Le suena el despertador Para irse a trabajar Y yo todavía No me he dormido O sea No habrá pasado veces Eso O sea Pero veces Pero no digo Una o dos En mi vida No, no, no O sea Más habitual De lo que yo quisiera Horroroso Y claro Luego te viene la pregunta Si me Si me meto a la cama O sea Si me meto Si me duermo A las 8 De la mañana Por ejemplo Me quedo Hasta el mediodía O hasta la tarde YoOR Ya está No sé qué ha pasado Si no he tocado Me han insurado el micrófono Pero bueno El micro se escuchaba todo Se escuchaba hasta el micrófono O sea, ¿qué ha pasado? No sé qué ha pasado Ayuda Dios No sé, no sé qué ha pasado Te juro que es la primera vez que me pasa Que se me cae de esta manera No sé qué ha ocurrido Pero bueno, lo que estaba diciendo Básicamente es que Eso, que si te duermes Por ejemplo a las 8 de la mañana Porque no te has dormido en toda la noche Tienes el dilema, ¿no? Dices, me despierto y estoy hecho un puto asco O sea, súper cansado, ¿vale? Pero claro, entonces digamos que Trabajo durante el día O me duermo Me quedo hasta la tarde, por ejemplo Pero tiene eso dos riesgos Lo primero Pierdes la mitad del día Y lo segundo Es que Eso sí Si me duermo a las 8 Pues me quedo hasta el mediodía O a la tarde Y luego a ver Quién se duerme a las 12 de la noche O sea, me refiero Si llevando despierto 12 horas Imagínate que duermes 12 horas Y 12 horas despierto, ¿vale? Si llevando despierto 12 horas No te duermes a la noche Llevando despierto 4 horas ¿Quién se duerme a la noche? O sea, ¿sabes? O sea, entonces Ahí está la elección De me quedo dormido a gusto O Bien Me despierto Estoy hecho un asco Todo el día O sea, básicamente dos días despierto Y eso Y me voy a la siguiente noche a dormir O sea Y es la putada Es una putada increíble O sea, de verdad Es una putada increíble Y bueno Y cuántas veces Irme a dormir Al día siguiente Sin dormir la noche anterior Estoy reventado Me tumbo la cama Y digo Buah, esta es la mía Me voy a quedar seco Y de repente, tío ¿Sabes cómo son los búhos? Como los ojos así Mirando al techo Así con los ojos abiertos Y dices No puede ser No puede ser Que esté despierto Otra vez Y un tercer día Sin dormir O sea Y os lo digo Pero verídico O sea Muchas veces De tres días sin dormir Y irme al tercer día Y sí Normalmente Más de tres días No he pasado Pero sí, sí Dos, tres días sin dormir Bastantes veces Bastantes veces Es una putada Es una putada Quien haya sufrido Un poco esto Conocerá un poco Lo que es Pero es una putada Y 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 es una putada ¿Por qué de repente Meten aquí tracks De De punk En mitad de Si antes estaba todo guapo Tío Dos tracks ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí se podría meter también el dorsal igual Una simulación del dorsal El cer es por aquí un poco y tal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a guardar un segundo esto porque ya sé lo que va a pasar Si algo tengo que enseñaros de ZBrush Es que guardéis Hacedme caso Podemos poner también las fases Podemos poner también las fases Está guay Como ver las Las distintas fases del Por ejemplo A ver Por ejemplo aquí Así Aquí es el blocking Por ejemplo Está guay ver la evolución Por ejemplo Por ejemplo Sí 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 Hombre Se practica Pero Pero es una putada O sea Es una putada Porque además Te desanima bastante ¿No? Porque has dedicado como cariño Has puesto ahí todo bien Y tal Y joder Te da un poco bajón ¿No? Ahí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vale! 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 Esto sería como el pectoral, la inserción del pectoral y este sería el hombro. Es más difícil de verlo así cuando hacemos un cacho del personaje. ¡Vale! 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 Pues me puse un día de navidades! Un día de navidades, tío. Estaba con mi familia y tal y me puse ahí a poner arcilla y a una cara y tal. O sea, pero no, no, no. Me compré una arcilla por un euro y pico en los chinos y... Y es la única práctica que he hecho con arcilla, ¿no? Eh... Me gusta mucho, lo que pasa que... Eso, eh... No me pongo, ¿no? Tengo tantos proyectos y tantas historias que... Es como que me gustaría tener un poco más tiempo libre como peor. Tiempo libre, no. No dos horas, una hora. No, no. En plan, es decir, tengo un largo tiempo, ¿sabes? Y me pongo ahí a investigar qué tipos de arcilla necesito, como tal. O sea, con mucha calma. Eh... También... Porque tiene su misterio. Tiene mucho misterio. El tema de arcilla tiene mucho, mucho misterio. En el tema de... Eh... Cómo... Cómo hacer los detalles. Cómo juntar... Eh... Bueno, he visto vídeos, ¿no? Me gusta mucho ver en arcilla cómo se hace. Pero... Tiene su técnica, ¿no? Entonces, hay que aprender la técnica. Entonces... No me he puesto... No me he puesto nunca porque eso. Eh... Hay que aprender, hay que tal. O sea... Requiere un poco de tiempo. Pero sí, un día me puse a hacer una práctica ahí. De... Una práctica ahí en casa. Y la verdad que me gustó bastante. Que se hacía por ahí. Del otro... ... Y el otro... Ahí... Lo sé... Tu no sabes qué. Lo sé... Tiene que ser mejor. No es poder aquí. No es poder. Lo sé... No es poder. Lo sé... Lo sé... Que lo sé... Lo sé... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Entonces poco a poco vemos cómo va cogiendo forma esto. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un poquito más. Gracias. 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 Vamos a hacer un poquito más pequeño un pelín respecto a respecto a esto al cubo. Es. Les he visto mucho más. Gracias. Ya he vuelto Aunque tengo el Instagram Un poco abandonado Estoy más activo en Twitter Vaya trazo de brazo Eso te da una torta Y te deja bizco Totalmente Totalmente Para eso está Thor Para dejar bizco a la gente Para dejar bizco a la gente Vamos a sacar un poquito aquí El corecobroquial Lo acentuamos un poquito más El corecobroquial Vale El primer aquí tamaño Ah, vale Porque depende de una barbilla Yo estoy esculpiendo ahora Una figura de 28 Para una mesa Las caras grandes Sí, sí Sí, eso es verdad Eso es verdad Se siente Se siente Lo acentuamos un poquito más No tenemos el momento Lo acentuamos una barbilla Gracias por ver el video. 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 ¡A tope! Me gusta como os queréis en el chat. No sé si hacerle... Thor siempre lleva como una especie de... Bueno, trapo, brazalete... Y bueno, depende, ¿no? Del diseño de... No sé si hacerle ahí como una especie de tela o... No sé si hacerle a la misma técnica como una especie de tela. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Eso es para mí es el mínimo ¿no? O sea. pero te refieres o sea. espera esto es que no sé si está entendiendo bien. te refieres a que tú has imprimido un modelo tuyo O sea tu propio modelo y quieres vender una copia de ese de ese modelo. O bien estás diciendo que hay una persona que te envía su STL o sea su su modelo y tú le haces la impresión y el posprocesado para entregárselo a esa persona porque son dos cosas distintas no sé, ahora no sé de qué estás igual hago un trapito aquí es una persona que tiene una página con todos los diseños para imprimir la mayoría de robots como Megazord y eso yo lo compré y el tamaño el tamaño de 100% es de 30 centímetros y yo lo imprimí al 200 vale, pero lo que te refieres es que tu venta, o sea, tú vas a imprimir por ejemplo un Godzilla, ¿vale? vas a hacer copias y vas a vender las copias o vas a vender una única copia, o sea, me refiero has comprado, has imprimido has pulido y vas a vender esa copia me refiero as pues hasta aquí un saludo me refiero lo que te refiero es un saludo lo que te refiero es lo que te refiero y vas a vender yo yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y las copias son mucho más baratas. Es que por eso te digo, si tú estás vendiendo, por ejemplo, has hecho 100 copias, ¿no? Y estás vendiendo las 100, 150 pavos me parece bien, por cada una. Si estás, si has hecho una solo, estás vendiendo el máster, ¿vale? Para que te hagas una idea, hace unos cuantos años ya me cobraban por un máster de una miniatura, de una miniatura, ¿eh? Creo que eran 600 euros y cada copia me parece que eran 4 euros, o 6 euros eran. Bueno, da igual, lo que sea. O sea, me refiero, para que veas la diferencia del precio del máster a una copia, ¿vale? Del máster. Entonces, el máster de un personaje de 60 centímetros, a ver, hablo de personajes hechos de cojonudos, ¿eh? O sea, me refiero, bien pulidos, bien de calidad, bien de tal, o sea, todo bien, 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 bien. Bien, te puede costar tranquilamente 2.000 euros, sí, 1.500 euros, 2.000 euros te puede costar. Estoy hablando un poco de los precios de algunas empresas chinas que me han dado a mí, ¿eh? O sea, hablo un poco así de memoria un poco. Por ahí han dado, si no me equivoco, 2.000 euros aproximadamente, por ahí. Por ahí, ¿eh? Triotas Aguadara, figuras super pepinos de personajes de LOL. Son más o menos de esa altura y están cobrando 1.000 euros. Sí, pero bueno, ahí va mucho la licencia, todo, o sea, me refiero, ahí van muchas cosas, ¿no? Dentro de esa venta y que son los únicos que venden figuras de LOL, entonces la exclusividad, todo eso vale mucho, ¿no? Confirmo este precio, aproximo trabajo para una empresa y están en esos rangos. Eso es, eso es. Sí, yo hablo un poco de las empresas chinas que me han contactado y presupuestos que me han hecho y tal, un poco así, a grandes rasgos, por ahí, o sea. Yo solo imprimo lo que la gente viene y me pide, pero cosas así que me llaman a las empresas por ponerlas en venta con un precio random y es con ISO. Ya, sí, si solo es uno, yo pediría más, porque al final, a ver, entre que imprimes, tienes un coste de tiempo, de maquinaria, de mantenimiento, de luz, bueno, vamos, estos gastos básicos. 60 centímetros, igual, ¿qué tardas en imprimir? ¿Dos días? ¿Tres días? No lo sé. Luego, tu posprocesado, que son muchas horas de posprocesado para dejar un buen resultado. O sea, al final, si vendes por 150, no te salen las cuentas, o sea... Hombre, si quieres hacer algo muy, muy barato, pues igual, yo qué sé, por 500 o no sé. O sea, me refiero, pero eso, una copia, eh, o sea, me refiero, es que de ahí, o sea, de esa copia, de ese máster, luego sacas las demás copias muy rápidamente, pues en 10 minutos o lo que sea. Y claro, vender cada copia a 100 euros, por ejemplo, pues eso sí que es rentable, pero solo una, una sola copia, eso es mucho más caro. Lo puedo pasar por aquí para que vean, eh, si quieren... Sí, sí, pasa, pasa, si... si estaría guay, tío, para echar un vistacito. A ver, a ver. ¡Buah, está guapo, eh! ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué pasada, chaval! Muy guapo, muy guapo. Aproximadamente 90 partes y cada una tarda desde 40 minutos a una... ¡90 partes! ¡Wua! ¡90 partes, chaval! ¡Uf! ¡Buah, imagínate, no, o sea... ¡Uf! No, pues es que tiene que ser mucho más. O sea, es que tienes que calcular eso, o sea, si... Es que 90 partes, o sea... Claro, un Godzilla, o sea, yo un Godzilla, yo pensaba que se podría sacar todo de una. O sea, claro, depende de la impresora que tengas. Claro, si tienes una impresora más bien pequeña, tienes que cortarla, ¿no? Pero si es una impresora de estas tochas así, que hacen, vamos, que hacen figuras enormes, un Godzilla, yo creo que podría sacar de... de... casi... de casi una. Bueno, claro, eso en resina, con soportes de resina. Claro, es que... Claro, es que es distinto. Es que yo nunca he imprimido en PLA. O sea... Pero tiene licencia eso, sí, sí. Sí, para limarla, sí, sí, eso sí. Pero lo que pasa es que cuando es un cuerpo como un Godzilla, o un cuerpo anatómico, cortar... se notan mucho los cortes. Entonces, si es una armadura, por ejemplo, una pechera que tiene, cortar justo por debajo de la armadura es súper cómodo, porque justo termina ahí la armadura, ¿no? Pero si es un cuerpo como... bueno, desnudo, como Godzilla, por ejemplo, pues fastidia un poco más, ¿no? Gracias. 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 Si quieres ya vender ese precio, tienes que... Sí. Tienes que tener mucha resina, sí, totalmente. Ve ese brazo y pienso en el daño que ha hecho Marvel, en realidad es un gordote borracho. Sí, sí, no, pero... Pero yo siempre he dicho, no es por Thor en general, ¿eh? A mí me gustan mucho los, digamos, cuerpos estereotipados de los cómics y tal, ¿no? Es un poco... Aunque bueno, me gusta hacer de todo, ¿eh? Pero me llama mucho la... Bueno, es que me gusta mucho el culturismo también, como os he dicho antes, ¿no? Entonces, bueno, es un poco revolver todo lo que me gusta, pues, en una cosa, ¿no? No es por... No es por lo de Marvel ni... O sea, sin más, o sea... Revuelvo, que me gusta la anatomía mucho, me gusta el culturismo mucho, los superhéroes, y pues bueno, haces esa mezcla así, revuelves así un poco y... Y... Y sales... Luego, si me das tu permiso, obviamente te envío por aquí al Insta, donde subo todos los pedidos y impresiones... Es siempre la calidad con la que dejo terminar las cosas, no es mejor, probablemente, pero... ¡Claro! ¡Oh, sí, sí! Envía, envía. Sí, a mí me tiene medio cansado poner... Sí, sí. No sé, a mí... A mí el tono de las películas, sobre todo, ¿no? Y las series y tal, no sé... A ver... Hay películas que les pega mucho, ¿no? El tono gracioso y tal. Por ejemplo, Guardianes de la Galaxia es la leche. Brutal. Me parecen las dos películas brutales. Pero poner a todo el mismo tono, pues... A mí, a mí personalmente, esto es una cosa muy personal. A mí no... Y Thor, por ejemplo... Thor, si leís... Bueno, yo no soy el supermayor lector de Thor, de cómics, ¿vale? He leído, pero tú si ves a un cómic de Thor, es un tío brutal, ¿sabes? Es un tío letal, ¿sabes? Y... ¡Uf! El otro día estuve viendo la última película de Thor... ¡Buf! ¡Joder! ¡Joder! Se me hizo dura, ¿eh? Se me hizo muy dura. Pero bueno, o sea... Oye, si os mola... Mejor para vosotros. Mejor para vosotros. Eso ya es según muchos... Según gustos y según... Pues todo, ¿no? Pero es que, joder... Mira, ayer me vi... La de... X-Men... Y mira que no son de las mejores, ¿eh? La de... X-Men... Fénix Oscura, que es la penúltima, y la de... La anterior, la... ¡Ay! No me sale el nombre. La anterior de Fénix Oscura... La que viene después de... ¡Joder! Espera, ¿cómo? ¿Cómo? ¡Ay! No me sale el nombre. No me acuerdo del nombre. No, no. Días del futuro pasado, no. Apocalipsis, coño. Es... Joder, que no me salía el nombre. Esa. Y joder, es que el mismo tono de Apocalipsis... Y mira que no es de las mejores de X-Men, ¿eh? O sea, no es de las mejores. Pero el tono de Apocalipsis es un poco más serio, un poco más tal... Eh... No sé. Eh... Hay escenas muy guapas visualmente... Eh... Joder. Hay un... No sé. A mí... No sé. No sé. Las de X-Men me parecen que están muy por encima de... Por ejemplo, lo ahora de... 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 De Marvel, ¿no? Eh... A ver qué... A ver qué hace con los X-Men ahora Marvel. Veremos. Y ya digo, ¿eh? A mí, por ejemplo, el diseño de Apocalipsis y tal... No es que me convenza del todo. Hay cosas que cambiaría y tal... Pero aún y todo... Joder. Es que veías ahí el tono... Y eso no quiere decir que no había bromas. O sea, porque hay... Hay muchas bromas en Apocalipsis. Pero son bromas... Eh... Muy... Muy sutiles. Muy... ¿Sabes? Que... Eh... No sé. Es otro tipo de humor, ¿no? Y a mí, la verdad, que me llama... Me llama bastante más, ¿no? Ya digo, ¿eh? Hay... Por ejemplo, meter humor en Spider-Man... Joder. Pues es que le pega al personaje. El personaje está todo el día siendo tonto, ¿sabes? Eh... Pero... Pero hay otros personajes que a mí me piden... No sé. Tener otro tono diferente, ¿no? No sé. Me pide un poco el cuerpo. Y para que veáis que no sois... A ver... No soy super hater. La de Thor, la tercera... Me parece que no tiene nada que ver con la de... Los cómics. Pero... En cuanto a humor... Me parece mucho mejor la tercera que la cuarta. Pero... Y es del mismo director, ¿eh? O sea, me refiero... Para que veáis que no... No soy ahí, eh... No sé qué... No, no. Es... Es... Me parece... No sé. O sea... Mucho mejor la tercera que la cuarta. Bueno. Mucho mejor no es que la... La... Uf. No sé. No quiero seguir hablando. Cosas positivas. A ver. Cosas positivas... No quiero... Algún día voy a hacer... ¿Cómo se llaman estos? Hay como... Unas listas así que... En internet que pones tú cuál te gusta más y cuál te gusta menos y tal. Tengo guardado ahí para hacer un día en directo. Algunas listas de estas de películas y de grupos y no sé qué. Y bueno, hay de todo un poco. No. 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 Pues va. Eh... Destozarlo seguramente. Totalmente. Porque siempre fueron... X-Men fueron gran fuerte, pero sí. Estaba algo... Sí. Además, lo malo de los X-Men, para mí, es que salieron en una época que no... No... No les ayudó. O sea, si llegan a salir ahora los X-Men, yo creo que hubieran tenido un boom brutal. No sé. Igual no. Igual me... Igual me confundo. Pero yo creo que ahora hubieran tenido un boom brutal. Me refiero a esos X-Men, eh. O sea, los... No. 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 Gracias. A mí me habría gustado ver una polisis más monstruosa. Sí, totalmente. Sí, exactamente. Me parece demasiado humanoide. Y encima, al ser humanoide, pues... Las proporciones que tiene en el cómic y tal, pues... Se pierden por completo, ¿no? O sea... Esas proporciones se pierden por completo. Gracias. 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 Atención. Cosas positivas, las mayas hacen culazo. me gusta, me gusta por donde vas me gusta, me gusta, me gusta, me gusta me gusta, me gusta, me gusta me gusta, me gusta, me gusta si te dijeran de salir de tu zona de confort que te gustaría modelar a ver, si mi zona de confort es lo que más modelo, que son por ejemplo hombres fuertes chicas si, es que me gustan las dos lo que pasa que siempre me tiende un poco más el chico y entonces acabo haciendo chico pero chicas, si no fuera eso o sea, ni chicas ni chicos me gustaría mucho estilizado últimamente me gusta mucho el estilizado no he hecho mucha cosa, bueno de hecho me parece que no he hecho nada estilizado así grande pero el estilizado me gusta me gusta cada vez más y y te diría que y te diría que te diría que me gustaría meterme con bueno, mulanes estilizado bueno, es más sí, un poquito sí le di un poco toque de estilizado sí pero es más cartunizado no, o sea es muy más más suave no, más que el estilizado es mucho más cortante es mucho más cortante todo, es como todo mucho más planificado no, digamos pero me gustaría crear monstruos así en plan ahí bichejos molaría un montón así random bichejos random hombre, Raúl qué joder cuánto tiempo, tío qué tal andas oye tú eres el mismo Raúl sí, porque ahora te veo en Twitch sí que te vi en un vídeo de Tamayo comentando ahí digo te iba a mandar te iba a mandar algo digo pero ahora que te veo en Twitch claro ahora sí, sí, sí ahora que te veo en Twitch el Nick ahora digo sí, sí es él o sea ay Dios estaba ahí joder y fíjate que tampoco suele estar ahí mirando los comentarios y justo me puse a ver ahí los comentarios no sé por qué y de repente Raúl y digo ay va Dios mira quién está aquí ahí va Raúl me ha puesto antes a ver ah vale sí, sí, sí que dice que te gustan los hombres fuertes por supuesto me he cambiado de acera ahora soy es sexual que cabrón ay que cabrón te toca yo esto no se hace tío o sea ay Dios a ver a ver veo que has cambiado el setup y todo ah joder no me habías visto con el nuevo setup madre mía Raúl cuánto cuánto tiempo que no hablamos tío entonces hay algún pajarito que me ha dicho tío que 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 estás currando en algún sitio que no me contéis nada hombre hace que no te doy mil y hablar más de lo mismo ya te digo tío me tienes abandonado tío me tienes abandonado no 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 eres el mismo de antes has cambiado cambiaste wey o qué tal tío pero cuenta cuéntame qué andas haciendo bueno si es algo muy pervertido luego por privado si quieres pero tú antes molabas tú antes molabas tú antes molabas te dices 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 no quieres no quieres saberlo todo jajaja has nacido cosillas para el porfolio que el otro día recibe el feedback directo de un tío que cura para Marvel no jodas ¿quién? qué guapo tío no jodas no jodas la siguiente las Gracias. Anthony Francisco. Anthony Francisco, a ver. Seguramente le seguiré. ¡Qué guapo, ¿no? Muy guapo, tío. Muy guapo. Tío, controla mucho. También curro para Magic y así. ¡No jodas! Estoy escupiendo un busto de una de sus cartas. ¡Qué guapo, chaval! Ya me alegro, ya me alegro, tío. ¡Joder! ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapo, tío! No jodas! ¡Qué guapo, tío! Gracias. 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 Tú creo que estás con Spiderman, ¿no? Sí, exactamente. Sí, 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 sí. Que se ha hecho ahora esto, Herrero y la nueva etapa de Spiderman y, pues bueno, ahora maneja Martillos. Pues la has pillado de esencia, ¿eh? Totalmente. Totalmente. Le faltan las mallas, por eso igual alguno no reconoce y tal el personaje, pero... Está aprendiendo las poses para después aplicarlas cuando salga a la calle. ¡Gracias! 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 A tope, vamos. Vamos a guardar, por si acaso, que ya sabemos lo que pasa aquí. Vamos a guardar. Vale, porque voy a usar Z-Modeler y ya sabemos qué pasa con Z-Modeler, ¿no? Que peta cuando quiere. Voy a comer, muy bien, Sergio, que tengas un buen día a todos. Pues nada, que aproveche la comida. A tope. Gracias. 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 Vale, pues voy a duplicar esto. Duplicamos esto. A este le metemos un... Un Bebel de estos... Bueno, un Bebel un par de loops. sí y al otro metemos un insert igual todo junto hacemos igual hago todo junto suscríbete Yo creo que sí, de base de todo junto y ya está. Así nos olvidamos de problemas. Gracias. Vamos a ver, estamos un poco más ancho todo esto. Gracias. 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 te has hecho search. Muchas gracias. Moncho, ¿qué tal, tío? ¿Raúl? ¿Eres Raúl, no? ¿Moncho? ¡Joder, cuánto tiempo, tío! ¡Madre mía, qué tal! ¿Qué tal, tío? Joder, ¿cuánto tiempo que no hablamos? ¿Qué tal va la vida? Madre mía, nos tenemos que conectar un día por ahí, por Discord o lo que sea. Joder, es... Joder, que no... ¿Cuánto tiempo que no hablamos, macho? ¡Ay, Dios! ¿Algún consejo para modelar telas, aparte de usar Marvelous y... Porque estoy en una guardia y me tídes... A ver, las telas... Es que es mucha práctica. O sea, no es... No es que vayas a esculpir a la primera con referencias bien, sino que vas... Lo primero, tiene que tener sentido las arrugas, ¿vale? Y una vez que tienen sentido las arrugas, tienes que tener un poco de mano de esculpir telas. O sea, es que... No es lo mismo. Es como, por ejemplo... A ver, ¿qué hay que decirte? Bueno, es como la anatomía. Tú haces un pectoral, un abdominal y unos oblicuos. Igual, todo está en su sitio. O sea, me refiero, todo está bien colocado, pero como que no luce como profesional. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, lo de colocar bien... O sea, el poner cada músculo en su sitio es una cosa. Es un primer paso. Y luego ya es tener la mano para esculpir bien, ¿no? O sea, entonces... Es un poquillo, ¿no? Que hay que tener la mano para esculpir las telas. Y eso se hace esculpiendo. O sea, me refiero, esculpiendo, 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 esculpiendo y esculpiendo. O sea... Bueno, entonces, tenemos aquí un poco la evolución. O está... Esto... Esto de las velas y más que le he puesto en cinco minutos. Aquí está el cambio de esculpido, ¿vale? Aquí está más grande. ¿Vale? Un poquito ahí el... El cambio. Pues... Pues eso. Hemos esculpido ahí... Un brasico de Thor con su martillico y... Un segundito. Un... Ahí yo creo que está más o menos... Un poquito más hacia arriba. Por ahí más o menos. Aproximadamente. Bueno, pues es un pequeño sketch que hemos hecho aquí de... Del brazo. Espero que, bueno, ahí podéis disfrutar un poquito. Eh... Esto, por supuesto, se puede seguir mejorando, etcétera. Como... Como ya sabemos. Pero... Pues... Pues eso. O sea, por lo menos... No habré movido solo... Ah, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Uf. Por lo menos, pues, hemos hecho ahí una práctica. Hemos esculpido un poquito. El brasico. Y... Y eso. Espero que hayas estado a gusto. Oye, por cierto. Por cierto. Tengo que anunciar una cosa aquí. ¿Vale? Eh... Bueno, anunciar. Que me he empezado después de seis años. Eh... Estoy obsesionado otra vez con GTA Online. Si... Seguramente hagamos algún directo jugando al GTA Online. ¿Vale? O sea... Eh... El otro día entré y la verdad que... Eh... La última vez que jugué a GTA Online había únicamente carreras. Unas cuatro carreras ahí sueltas. Eh... Unos duelos por equipos y tal. Y... Metieron justo el primer atraco. El primer atraco que metieron ahí. Y ahí lo dejé yo. Eh... De hecho, hice ese atraco en directo. Oh, me acuerdo qué... qué... qué tiempos, eh. Me acuerdo que yo conducía en ese atraco y no había manera de terminar bien el atraco, tío. No me daba tiempo de llegar al sitio que tenía que llegar. Yo creo que cogía un camino malo. O sea, un camino que no debía y por eso se me hacía más largo el camino, yo creo. Tenía como un tiempo, pero bueno. Eh... ¿Te has metido al server de rol o algo? No, no me he metido en ningún server de nada. De hecho, yo jugaba en la Play. O sea, tengo personajes en nivel 120 en la Play. Pero como no tengo PlayStation Plus, pues he empezado a jugar en PC. Así que he empezado de cero otra vez, nivel cero, ¿sabes? Entonces ahora estoy yo ahí viendo que han metido 50.000 cosas ahí en el GTA Online. El otro día he hecho una partida en Fórmulas 1, tú, o sea, flipa ahí. Yo estaba súper emocionado y echando con Fórmulas 1 ahí. Eh... Me he metido en el casino también, que cada día ahí he hecho mi ruletita, ahí... Eh... Para ganar el puto coche de los huevos, pero que nunca gano el coche. Eh... Y nada, estoy ahí como como un crío ahí, yo qué sé, haciendo mil movidas, ¿no? Entonces igual algún día traigo aquí al canal GTA Online y a ver si como antaño jugamos un poquito, tío, porque me ha hecho ilusión ver todo el contenido nuevo que hay de GTA. Entonces, sin más, o sea, eso, si os mola, pues, eso, que estar en PC, ¿vale? O sea, jugar en PC, bueno, si me funciona el ordenador, claro, porque es que no sé si voy a poder streamear y jugar a la vez, pero bueno, eso ya se verá. Pero bueno, oye, espero que os haya molado por lo menos este directo, yo he estado súper a gusto aquí con vosotros y nada, poquito más. Eh, yo me he vuelto a viciar al 2K21, joder. Ah, joder, el, sí, el Instagram, a ver, vamos a ver, antes de que te retires te paso, sí, sí, vamos, vamos a, vamos a echarle un vistazo, ya que tenemos aquí un segundo, un segundo, dadme un segundo. Ahí, 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 yo soy un hacker. A ver, eh, ah, bueno, bueno, Los resultados están puliditos. ¿En serio? ¿En serio? No lo puedo creer. No, pero se ve... Se ve pulidito, ¿eh? O sea, se ve... O sea, ni siquiera parece esto, ¿eh? El PLA. Está muy, muy pulida la superficie. Tiene buena pinta, sí, de lo que estoy viendo por aquí. Tiene buena pinta las impresiones. Aquí se nota un poquito más. Aquí se nota un poquito más en este. Un pelín las líneas. Pero en estos de arriba... Mira, esto está súper pulido. O sea, este... Sí. Hacker era mi hermana, sí. Sí, la superficie en esta se ve muy puliditas. Muy guay, muy guay. No, entonces... Está bien. Mira, qué guapo la cara. ¡Ay, no me deja mover! Ahí, a tope. Muy, muy, muy guay, ¿eh? Muy guay. O sea, la superficie, mira, fíjate. Está muy pulidita. Sí, sí, está... Está bien, está bien. O sea... Pues nada, oye. Ánimo con esto. Ah, por cierto, mira. Voy a hacerle... A un colega Un poco de esto. Un poco de spam, ¿vale? Que no está... No está aquí, pero bueno. Eh... Pasar... Espera, a ver si puedo encontrarle por aquí. Está en... Suele estar... Bueno, aquí saldré yo. Un segundo. Bueno, estoy yo viendo mi propio anuncio, tú. Esto es el futuro, ¿eh? ¿Cómo ganar dinero solamente con tu anuncio? Eh... ¿Te imaginas, tío, que ganases un montón de pasta solamente entrando en tu anuncio una y otra vez? Eh... Creo... Joder. No me acuerdo el nombre que tiene. Un segundo, que lo tengo por aquí por... Eh... Lo tengo por aquí... Un segundito, ¿eh? Ah, Genke, 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 Genke. Vale, vale, vale. Vale, este, ¿vale? Si, si te molan cosas de impresión, o sea, de imprimir, la impresora, pulir y tal, este hace directos, eh... Hace directos, pues eso, imprimiendo, también esculpiendo, eh, también esculpe, pero que tiene una gran parte... Y además ahora va a empezar con... Con su propia empresa de impresión. Entonces, si... Si... Si queréis verle... Si queréis echarle un vistacito, dentro de poco seguramente va a subir muchas cosillas de impresión y cosas de estas, ¿vale? Entonces, pues bueno. Ahí le hago el spam. Ya estoy de vuelta. Muy bien, Sergio. No, yo ya estoy terminando ya poquito a poco. Perf, nice. Sí, seguirle, eh. El tío hace cositas muy pulidas, eh. O sea, imprime todo en resina, hace la postproducción todo, o sea, el postprocesado, perdón. Lo hace todo él, así que muy, muy, muy guay. Sí, totalmente, totalmente. Es un crack, eh. Es un crack y... Y de verdad que os lo recomiendo, eh. O sea... Entonces, nada, oye. Un placer estar por aquí. Ya digo, seguramente algún día se me cruce el cable y vengamos aquí con un GTA Online, ¿vale? Que me apetece mucho. Y poquito más. Yo creo que... Yo creo que nada más. Así que nada, si... Bueno, esto si estáis en YouTube, ¿vale? Le podéis dar a like, compartir. Bueno, también en Twitch. También podéis compartir si queréis este... Este directo, para que lo vea más gente. Y poquita... Ah, y lo último, lo último ya. Lo último, lo último, lo último, lo último. ¿Vale? Que es que... Bueno, como veis aquí arriba, por aquí arriba, ahí. ¿Vale? La última plaza, ¿vale? Falta una sola plaza para cerrar el curso online, ¿vale? Si veis que estáis interesados o lo que sea, escribidme. Y eso. Solamente una única plaza. Y empieza el próximo lunes, eh. Seis días para empezar el curso. Así que a tope. A tope ya empieza el curso. Nada, ahora sí que os dejo. Muchas gracias a todos por estar por aquí. Y nos vemos en la siguiente. Un saludito. Y adiós.